Ode aquí el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versos del 27 al 32. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Levi, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejó todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Odeja que el Señor te muerga. No necesitan. No necesitan. No necesitan. Sígueme. Gracias por ver el video.